ok este es el vídeo número 492 del curso de proyectos de software podemos seguir avanzando entonces a ver quedamos en este cómic la clase vehículo tipo tiene un atributo para referencia para referenciar su tarifa y es en sí singular qué quiere decir que vehículo tipo solamente tiene una tarifa no puede tener múltiples tarifas ok esto se reflejó a ver regresemos acá bueno este listado ya también lo podemos ver listo llegamos hasta este punto debe 191 mil 500 se registró ayer viernes 27 de septiembre hoy es 28 voy a refrescar esta vista seleccionamos la sede ahí está genial verdad entonces a ver ingresar vehículo ingresemos otro vehículo en este módulo escribamos por acá en ttt 104 presionamos enter no existe un no existe un vehículo con esa placa le vamos a ingresar le indicamos le indicamos que es una camioneta sap y ahí quedó registrado la placa tan ok listo listo yo qué quiero hacer yo quiero agregar otro botón que me permita si este este vehículo no tiene aún asociado un cliente a ver echemos un vistazo en la base de datos cómo está ese vehículo ubicamos acá la tabla vehículos es este no tiene marca no tiene modelo o sea un primer formulario podría ser para cargar los datos en este los datos faltantes de este vehículo o sencillamente poder visualizarlos y modificarlos cualquiera inclusive los que están ya con información esa sería la primera parte y luego este vehículo tiene el id 23 y no pertenece a ningún cliente entonces otro botón sería para asociarle el cliente para visualizar o modificar el cliente es un requerimiento bastante interesante listo empecemos con el más práctico que es el de ver los datos del vehículo nos ubicamos aquí en esta misma columna agregaremos un botón entonces nos vamos a la vista de parqueo parqueo punto html parqueos punto html listo aquí encontramos código encontramos código de javascript código de html etcétera ubiquemos la sección donde se renderizan esos botones donde se cargan los datos de esa tabla la tabla se llama tvl datos y nuestro si no estoy mal eso no tiene nombre es esta este es el id voy a ubicarlo aquí tengo body se cargan los datos este es el botón el de retirar otro botón podría ser la vera escribamos aquí primary el botón retirar tenemos aquí vtn asignar vtn ver vehículo ok ok y aquí vendría un un icono creo que los podemos sacar de acá es una etiqueta y entonces voy a copiar esto regresamos a parqueos tan ok ok listo regresemos a la página donde están todos los iconos car a ver acá este es este mismo quiero mirar a ver quiero visualizar cómo se ve ahora después de agregar ese botón perfecto hay un carácter mayor que adicional ok ver cliente busquemos un icono que represente a un cliente por ejemplo customer a cliente a cliente a cliente puede ser este puede ser este si puede ser este si puede ser este hacemos la sustitución cambiamos este color por se nos olvida los nombres de los colores subsets info ok recargamos esta vista seleccionar y ahí está bueno cuando demos clic en este botón en este botón básicamente se van a cargar los datos del vehículo y desde ahí mismo podemos editarlos básicamente es el formulario de vehículos el formulario de vehículos vayamos un momento aquí nos metemos acá un commit botones para ver un vehículo y un cliente perfecto en el explorador en el explorador de archivo podemos ver el el archivo html cliente punto html y por aquí tiene que haber un modal que permita trabajar con los datos de un cliente este es el de arrendamientos debe ser este ahí aparece el documento los nombres los apellidos exactos entonces podríamos tomar este modal lo copiamos al portapapeles nos metemos aquí a parqueos antes de que empiece el código javascript aquí podemos pegar ese formulario escribamos un commit que diga modal con formulario de edición de un cliente de visualización escribamos únicamente visualización de un cliente perfecto dejaré hasta este punto y ya continuaremos en el siguiente video adiós adiós Gracias.